Hola, mi nombre es Jesús Matiz y yo soy el líder del clan demoledores El día de hoy quiero aportar un granito de arena a tantos jugadores que quieren jugar de forma limpia Crawfire Yo voy a enseñar el día de hoy como reportar un hack en Crawfire en la pagina Z8 Games Es muy sencillo, es muy fácil y si todos hacemos esto vamos a ayudar mucho Pero mucho mucho a un juego más limpio en Crawfire Espero que todos se pongan la mano en el considere Porque es que jugar con programas ilegales no solamente le hace daño a las demás personas Sino que te hace daño a ti mismo Imagínate tu tener una cuenta en donde tienes cantidad de armas Tienes alguna cosa que te interese bastante o que te dio mucha brega alcanzar X rango Y por ponerte loco a utilizar un programa ilegal te levanten O sea, que quiero decir, que te van en tu cuenta tu dirección IP No te la vuelvan a entregar, te la quitan permanentemente A ti te investigan, Crawfire no es ningún pendejo Los administradores son muy muy tesos en programación Ellos colocaron dos sistemas de anti-hub en el juego Uno del lado del cliente, o sea, en tu computadora cuando ejecutas el Crawfire para jugar Se te activa ese anti-chats Y en el juego, al lado de los servidores colocaron otro De manera oculta que nadie sabe cómo se llama Nadie sabe cómo es Pero ese está escaneando diariamente a los jugadores Bueno, yendo al grano Y sin más ni más Lo primero que vamos a hacer es Lógicamente como siempre Vamos a ir al juego En el juego ya les voy a explicar cómo salvar un replay Y cómo después En dónde se guarda y cómo reportarlo Listo Así que vamos a comenzar Y entremos al juego Esperemos que cargue Bueno, ya después de estar dentro del juego Pues lógicamente si tienen que Bloguear No bloqueamos Ustedes van a jugar Van a hacer todo lo que Lo que quieran Y si en algún momento ustedes llegan a A ver un hard Lo que van a hacer es Salvar el replay Aquí muestro ¿Cómo salvamos el replay? Le presionamos en Save ¿Sí? Y aquí En los que nos aparece Debe colocar el nombre del hub Lo más parecido posible Pues para que tengas en cuenta Cómo se llama Y le damos en OK Después le damos en OK Y ya después de haber terminado de jugar O todo eso O si lo quieres hacer ahí mismo Solamente te sales del juego Y vamos a la página La página de Z8 Games Bueno Después de haber salido del juego Lo que vamos a hacer es Ir directamente a la página de Z8 Games En la página de Z8 Games Después de ya estar bloqueados ¿Sí? Lo que lógicamente tienen que bloquear Vamos a donde dice Support Vamos a Support Y en Support Nos dirigimos donde dice Web Form Aquí ¿Sí lo ven? Web Form Vamos a Web Form Y aquí seleccionamos Crossfire Aquí la categoría Y colocamos Hacking Report Entonces aquí colocamos el nombre Del hack que vamos a reportar En este caso pues yo tengo aquí uno Que se llama PLD PLD Zeus Es el que voy a reportar ¿Sí? ¿Qué tipo de hack está utilizando? Él está utilizando un hack de Waltron World Significa que él atravesaba Los muros ¿Sí? Con las balas O También Atravesaba de los muros Con su personaje O Hacía glitché Pero glitché no hack Aquí Wallhacking Es que puede ver Puede ver a los fantasmas El auto Eyeboob Que el auto eyeboob Es pues que Tiene un auto eyeboob Que te dispara siempre a la cabeza Este otro que recarga rápido Wineshop kill Que te mata de un tiro Speedhacking ¿Sí? Que es el hack de velocidad Que él se mueve muy rápido Entonces aquí Están los distintos tipos de hack Que puedes Reportar Yo en este caso pues voy a colocarle Waltron World Que él estaba pues disparando a través de las paredes Aquí tienen que colocar En qué rounds Ingresó él O En el rounds Que tú te acuerdas Que él estaba Y que te mató O que mató algún otro Yo colocaré por ejemplo En el round número 8 ¿Sí? Que yo sé que él estaba A partir del 5 ¿A qué horas ocurrió? Usted va a decir que Ocurrió A las 20 30 ¿Sí? Hay que tener en cuenta De que la hora De su país Es diferente a la hora de Estados Unidos Por ejemplo yo estoy en Colombia Si Aquí eran las 7 y media de la noche Allá eran las 8 y media Por eso coloqué yo las 20 30 Ahora Lo que vamos a hacer es Colocar aquí Un comentario Ese comentario Yo le coloco siempre A Juntet Filet Al hacer eso Lo que hace es Lo que hace es Un comentario Sobre el hack Bueno Después de haber colocado Ya el comentario Del hack ¿Sí? Lo que vamos a hacer es Ajuntar el archivo Vamos aquí en examinar Vamos a Mis documentos Escudemos la carpeta Aquí se creó File En replay Buscamos el archivo Colocamos Este PC Que es el que yo tengo Lo vamos a abrir Y ya por último Para terminar el reporte Le damos Submit ¿Sí? Le damos Submit Recuerden que en comentarios Una cajita más Debe ser en inglés Así que Espero que lo traduzcan Esperamos un segundo Unos minutos Mientras el carga Mientras el carga Mientras el carga Mientras el carga El El archivo .cfr Que es el único archivo Aceptado por Los admin De crossfire Para poder ver Los replays De resto Yo no revisa Ningún otro Listo Ya terminamos Aquí está Ya 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 subimos el archivo Y ahora solamente Me queda decirles Una cosita Espero Que Los que piensen Utilizar Hub Recuerden muy bien El nombre Del clan Demoledores Porque si te dejas Ver de alguno De los miembros Del clan Demoledores Ten La plena seguridad De que vas a ser reportado Vas a ser reportado Completamente Porque Todos nuestros miembros Reportan Si no Eres De nuestro clan Y quieres unirte A la noble causa De reportar los hacks Y colocar un crossfire Más limpio Ten en cuenta Este video Y por favor Reporta Reporta A todos aquellos Que utilizan Programas ilegales Ya que Eso nos Hace Daño absolutamente A todos Esperamos de tu aporte Que nos colabores Y Que se Paren Esos Verraco Hack Que se detengan No aguantamos Más Hacking En crossfire Así que Apoyémonos Todos Y Muchas gracias Por ver este video Por esa explicación Hasta pronto Después Estaré colocando Más videos